Así es, aquí estamos, bienvenido a Polvo y Miseria, un sábado más, aquí estudiando Job. Aquí está Elisa, ¿cómo estás Elisa? Muy bien, bendecida, muchas gracias, gracias a Jesús. Y aquí está Rolando también, gracias a Jesús, ¿cómo estás Rob? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio en Job, vamos a seguir viendo a este varón que se sentía justo, bueno y santo en su propia opinión y pues le llegó la hora en que Dios iba a llamarlo. Y como Dios llama, sabemos, es por medio de un quebrantamiento, de un quebrantamiento para que podamos ver quiénes somos. Vámonos a la lectura y la palabra nos va a revelar todo lo que seamos capaces para sobrellevar, como dijo Cristo, porque la revelación es progresiva, gradual. Y bueno, entonces a partir del capítulo 4 comienzan las intervenciones de los tres amigos que pues se dedicaron a juzgar a Job y a denunciarle que era un pecador. Y sí, sí lo era, pero ellos también lo eran. Entonces no eran precisamente los indicados como para señalar y juzgar. Y bueno, pues comienza con la palabra o las palabras que hace Elifaz, oriundo de Temano o Temanita. Entonces respondió Elifaz, Temanita y dijo, si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Quién tiene dominio propio en su boca? ¿Es realmente posible tener dominio propio en la boca sin Cristo? No, no, y Cristo nos da ese fruto del Espíritu Santo y una de sus virtudes es templanza y dominio propio. Job efectivamente estaba pecando por medio de la boca y con las quejas y con autoproclamarse justo y condenar a Dios, porque es lo que estaba haciendo. Y bueno, pues sabemos que era necesario para que él pudiera llegar a entender que con Dios hay que relacionarnos como hijos. Y él era un legalista y él era un legalista y entonces sabía que volver a nacer y ese es el proceso de Job y ese es el proceso de cada uno de nosotros. Y Job no podía detener sus palabras porque era mucho su dolor. Y vaya que sí, fue muy fuerte el llamamiento de Job, pero el final de Job fue muy grande, lo dice también Santiago, hablando de Job como un hombre paciente. Y pues sí, había paciencia en él que Dios le dio como a nosotros nos da, porque lo de Job era la impaciencia como lo nuestro. Y bueno, he aquí, tú enseñabas a muchos. Esas eran las palabras que decía Job y que se la pasa diciendo Job hasta que verdaderamente, hasta que interviene ese personaje misterioso, el Liu. Ahí es cuando ya Job se calla. Y bueno, ya hablaremos del Liu que es tremendo en este libro. Primero, primero son estos tres supuestos sabios que llegan a verlo, a condolerse de su calamidad. Y como dijimos hace ocho días, este diálogo con ellos, y se puede decir que fue un diálogo, fue fundamental en la conversión de Job. Porque ahí también se dio cuenta que es absurdo seguir esperando comprensión de los seres humanos. Y ahí nos hemos perdido muchos años tratando de ser comprendidos por los demás, por la familia, por los amigos. Y es una batalla absurda, porque no estamos capacitados ninguno de nosotros para comprender a otros, o comprender, o autocomprender nosotros mismos. Y cuando ya Job se fastidia de este diálogo humano, entonces va a ser posible que Job tenga un encuentro personal con Dios. Con Dios hay que tener un encuentro personal, pero espiritual, no físicamente. Y no estoy hablando de visiones o sueños en primer lugar, sino que Dios abre el entendimiento para que podamos verlo, verlo crucificado. Pero antes de poder verlo crucificado, tenemos que ver nuestro pecado. En realidad Dios nos muestra todo al mismo tiempo, pero digamos que si hay una secuencia es, primero, ver que somos pecadores. De nada sirve ver al crucificado si no sabemos que somos pecadores, lo vamos a ver como nada, como algo ajeno, extraño a nosotros. Entonces, primero Dios revela, y es lo que hizo con Job, le demostró su miseria, le demostró su necedad, le mostró, como lo ha mostrado con nosotros, pues nuestra soberbia y ira. Porque es todo lo que Job vio, y si no hubiera Dios mandado a estos tres, Job no hubiera podido llegar a esa revelación. Y esto es lo que Job proclamaba, él se sentía maestro de los demás. Aquí tú enseñabas, versículo 3, a muchos, y fortalecías las manos de los débiles. Pero no es cierto, ningún ser humano puede fortalecer a los débiles, porque todos somos débiles. Entonces, es solo Cristo, es solo Yeshua. Y en cuanto a enseñar, pues otro tanto, ningún ser humano nos puede enseñar algo, nada. A menos que sea un hijo de Dios, el cual sí te va a mostrar algo, pero él no es el maestro. O sea, es distinto. Nosotros, como hijos de Dios, enseñamos a otros, pero el maestro no somos nosotros. El maestro es Cristo. Pero sí hacemos funciones de enseñar a otros. Eso es lo que quiere Cristo, que nos perfeccionemos para ser maestros de la Biblia. Y si estamos muy bien humilladitos, muy bien crucificados, no va a haber ningún problema de que nos doblegue la soberbia o el orgullo, porque Cristo no nos deja demostrar nuestra miseria a cada instante, así como no deja de mostrarnos su amor, es necesario para poder ver su amor, poder ver también al mismo tiempo nuestra miseria. De hecho, hemos dicho que entre más seamos capaces, desde luego capacitados por Cristo, para ver nuestra miseria y ver la miseria de este mundo, que hay en cada ser humano, sea quien sea, entre más capacitados estemos, más vamos a ver el amor de Cristo. Es proporcional. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. No hace elifaz más que hacer un resumen de las palabras que decía Job. Pero esto era una locura. Esto era algo falso. Job no fortalecía a nadie. Job creía que fortalecía a muchos y creía que enseñaba a muchos, pero no era él y no le daba la gloria a Dios. Sí hablaba de Dios, pero se daba más la gloria a él. Claro que hablaba de Dios, como la iglesia apostata habla de Dios, aunque chueco, pero la gloria no se la dan a fin de cuentas a Cristo, para empezar, porque hablan chueco. Entonces ya de entrada están torcidos. Y es para su propia gloria. Es para su propia gloria. Más ahora, prosigue elifaz, que el mal ha venido sobre ti. No era el mal. Al contrario, era el principio del bien para Job. Y a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque Dios nos llama quebrantándonos. Esa es la manera. Pero en realidad podría uno decir, oye, pues qué Dios tan severo. ¿No tiene otras maneritas para hablar? Pues claro que sí. Y nos ha dicho toda la vida con palabras tranquilas y preciosas que ya le bajemos y que dejemos de hacer nuestra voluntad y no hacemos caso. Entonces no es cierto que Dios llega y quebrante y punto. No, 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 antes de ese quebrantamiento ya hubieron mil llamadas de atención tiernas y amorosas, advertencias, que no hacemos caso. Y bueno, volvemos a decir, preferimos que nos detenga al precio que sea, con tal de no ir al fuego. Pues la Biblia declara que hay un fuego. Entonces, más ahora que ha llegado o ha venido el mal a ti, te desalientas. Desalientas. Hablemos del desaliento y del desánimo, porque ese es un tremendo demonio con el que toda la iglesia de Yeshua está combatiendo. Estamos combatiendo. Sobre todo en las mañanas a veces es mucho más claro ese desánimo. ¿Por qué en las mañanas? Bueno, pues en el día estamos ocupados, en la hora de Dios. Las mañanas a veces, pero bueno, no es restrictivo de la mañana, puede atacar a cualquier hora. Y es un severo demonio el desánimo, que tiene que ver con la incredulidad también, te puede llevar a la incredulidad. ¿Y por qué viene el desánimo? Bueno, viene por obra de Satanás. Pero si hablamos de responsabilidad nuestra, pues es porque no estamos viviendo como Dios quiere. Si estuviéramos viviendo como Dios quiere, que es viviendo cada día como si fuera el último, siendo pobres de espíritu, viviendo. Es muy importante otra vez eso de vivir cada día como si fuera el último. Es enorme poder. Enorme poder. Es básicamente reírse del mundo. Básicamente es reírse de la muerte. Porque el apego a la vida es lo más fuerte. O sea, la vida, tus planes, tus proyectos, tantas cosas. Implica todo eso. Así es, no es nada más la vida, es todos los planes y proyectos que tengo. Que son pura basura. Así es. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y es que Job, pues pensaba que nunca se iba a caer, ¿no? Se creía indestructible este hombre. O sea, todo poderoso como nosotros, sin Cristo. Y si no todo poderoso, bueno, poderoso. Y ya con eso ya estás amolado. Porque lo último que tenemos nosotros es poder. Bueno, poder para hacer el mal, sí. Y aún ese poder, pues es poder de Satanás. Lo nuestro en realidad es la debilidad. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Aquí hay palabras interesantes, reveladoras. El temor a Dios genera confianza en Dios. Y confianza es poder. Estar confiado en Dios. Saber que lo tienes de amigo. Que puedes recurrir a Él. Más que eso, estás con Él. Pero, pues podemos hablar con Él abiertamente. Hay muchas cosas que no le pedimos a Dios porque, qué bueno, ¿verdad? Porque hay que también ir creciendo en la oración. O sea, el Espíritu Santo nos está enseñando también a orar cada día más, más puramente, más para la gloria de Dios. Pidiendo por otros, dejando de pensar en nosotros. Pero también no al grado de no pedir nada para nosotros. Porque, pero hay que saber pedir. Lo que pedimos, lo que realmente deberíamos pedir es obediencia y temor y sostenimiento. Sostenimiento, disciplina. Las cosas que le agradan a Dios. Si eso pidiéramos, tendríamos todo. Una persona que pide obediencia, dame Señor obediencia, dame Señor temor, dame Señor tu disciplina. Está pidiendo lo que a Dios le agrada. Si a eso le añades conversión para los demás, bueno, es oración estrella. Pero por la gracia de Cristo. Nuestras oraciones no son nuestras oraciones en realidad. Sino que el nombre de Jesucristo es invocado por el mismo Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien gime en nosotros, Abba Padre. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu del Hijo. Entonces el temor entraña, genera confianza. Pero Job no tenía todavía temor a Dios. Era un temor aprendido. Sí, manufacturado, religioso. Entonces el santo temor le iba a llegar con la revelación. Cuando Dios le muestra que es un piojo. Pero que lo ama. Que alguien ya, ¿verdad? Y ese alguien, el Yeshua, pagó la cuenta. Y estamos libres de toda condenación. Esto la gente no lo entiende. Pero es grande poder no tener en el alma ni media condenación. No sentir. Pero no porque no lo siento, sino porque sé que fue quitada. Porque el cínico no siente tampoco, ¿no? Ya en cierto grado de sí mismo, de otro tipo de enfermedad. Ya no sienten culpa, en lo más mínimo. Psicópatas, sociópatas, ya no sienten culpa. Le dice también, no es coesperanza. Nuestra esperanza es Cristo, ¿verdad? No hay otra esperanza. Ya no esperamos en las vanidades ilusorias de este mundo. Antes sí esperábamos, ¿verdad? A llegar a ser ricos. A llegar a conocer a alguien interesante. O sea, a llegar a conocer la muralla china. Y bueno, estábamos perdidos. La integridad de tus caminos. Pero Job no era íntegro en sus caminos. Y ningún ser humano lo es. Él pensaba que era íntegro, súper íntegro. El mejor, el más grande. Y había que demostrarle que no. Y Dios lo hizo y Dios lo hace con nosotros. Y lo va a hacer con todos los que sean hijos de Él. Y que estén fuera. Y los que estén dentro, pues, también nos va a seguir mostrando más qué miserables somos y cuánto amor hay para estos miserables y cuánto poder le da a estos miserables y cuánta esperanza le da a estos miserables que para Él no somos miserables. Pero en esta condición en la que nos encontramos actualmente pues no podemos negar que somos miserables. 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Pues sí, pero no hay ni un inocente. La Biblia nos declara. Todos pecamos. Y el único inocente es Cristo. Todos nacimos culpables, excepto Cristo. Y Adán también nació sin culpa. Pero llegó a obtener o adquirir la culpa o llegó a ser transgresor, prevaricador. Se ha perdido. Cuando en la Biblia se habla de estar perdidos, ¿a qué se refiere? A estar perdidos en el pecado. Perdidos en el mundo. Perdidos en las doctrinas del mundo. Perdidos en la iglesia apóstata. Perdidos en el trabajo. Perdidos en el mundo, en el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree no esté perdido, no se pierda, sea rescatado y además tenga vida eterna. Dios viene al rescate. Estamos secuestrados por Satanás. Desde la niñez. Bueno, prenatalmente ya. Se acabó. Ya nacimos en el pecado. Y viene al rescate. Y bueno, una vez que rescata a uno y a una, lo equipa del Espíritu Santo. Bueno, si es que recibe el bautismo de fuego, ¿verdad? Porque nadie recibe el Espíritu Santo por confesar que es pecador y ya. No, sino que esto es un bautismo que viene por la obediencia. Que estamos por la gracia mostrando. O sea, Abraham no salió de Ur de los Caldeos bautizado por el Espíritu Santo. No, tuvo que sacar, perdón, pasar muchas pruebas. Y luego llegó a estar pleno del Espíritu Santo. Fue un proceso. Pablo, ¿crees que cuando cayó en casa de Ananías ya estaba lleno? No, pues él estuvo desconsolado un buen rato. Pasó tiempo en el desierto de Arabia. Bendito proceso. Por eso también nos da alegría. Porque entonces podemos saber que esto que presenta la iglesia apóstata es una falsa. De creer. Deja que Dios mueva tu corazón, haz la oración del pecador, bautízate y eres salvo. O recibe el Espíritu Santo. Así es, o por unción de aceite. Y bueno, recapacita ahora qué inocente se ha perdido. No sabemos si Elifaz se creía justo o no. Pero nosotros sí sabemos que ni Elifaz, ni Job, ni Rolando, ni Elisa, ni Elías. Somos justos, nacimos justos. Hoy la diferencia es que en el Tribunal Celestial estamos justificados por la sangre de Cristo. Y esto si vivimos en justicia. Y esto por la gracia. Vivir en justicia no quiere decir vivir en el legalismo. Es todo lo contrario. Justicia y legalismo son cosas muy distintas. Estamos en la gracia viviendo en justicia. No en legalismo, son cosas totalmente aparte. Y en dónde han sido destruidos los rectos. Otra vez, no hay ni justos ni hay rectos. Como yo he visto los que haran iniquidad. ¿Qué es harar iniquidad? La iniquidad es el pecado. Hacer nuestra voluntad sería harar iniquidad. ¿Y cuál es la paga del pecado, de la iniquidad? La muerte. Entonces, sí, este hombre habla muy sabiamente, ¿verdad? Pero no sabemos si él realmente vive esta palabra o nada más está repitiendo el discurso que muchos repiten, pero no lo viven. Claro que sí, los que haran iniquidad y siembran injuria, pues la terminan cegando, recogiendo, ¿verdad? ¿Cuándo? En los tiempos de Dios, porque una persona, y nosotros mismos somos ese caso, estuvimos cegando iniquidad, iniquidad, viviendo en pecado años y años. Y no se manifestó realmente esto hasta después de cierto tiempo, cuando ya nos vimos realmente en las redes, atrapados, sin salida. El pecado no se descubre como pecado inmediatamente, ni la paga de este pecado. Al contrario, cuando estás en el pecado, ¿crees que es lo que hemos dicho? Claro, claro, es lo que siempre hemos dicho, el diablo hace ver el pecado como algo legal. Y el ejemplo máximo es la iglesia apóstata. Ahí está legalizado el pecado, cubiertamente, ¿no? Hay ustedes fariseos que ni entran ni dejan entrar, y que viajan por todo el mundo para ganar un prosélito. Y no ganan uno, ganan miles. Bueno, perecen por el aliento de Dios. Bueno, sabemos que esto de perecer, hay que explicarlo a la luz de la Biblia. Perecer, morir. ¿Hay morir o hay ir a juicio? Hay ir a juicio. De hecho, la muerte y el Hades van a ir a parar, según Apocalipsis 20.10, al lago de fuego y azufre. Esto es un tremendo misterio. Le quita toda la fuerza destructiva y generadora de miedos y de tormentos que tenía la muerte ante nuestros ojos desde niños. Nos reímos de la muerte porque Cristo la venció y porque además sabemos que la muerte en realidad no es lo que nos dijeron, lo que pensábamos. Y que aún la misma muerte va a ir a parar a ese lugar misterioso, bíblico, lago de fuego y azufre. Entonces, ya no tenemos por qué vivir con esa montaña aplastándonos, la montaña de la muerte, del miedo a la muerte. Obstaculizándonos y paralizándonos para seguir y perderlo todo por Cristo, para ganarlo. Porque aquí realmente, ¿quién tiene algo? Nadie. En su propia opinión. Ni nuestros planes tenemos. Nada. Y bueno, benditos los pobres. Porque alguien que acepte su pobreza física y espiritual en todos los sentidos y además su maldad, pues tiene todo con Cristo. Dios lo va a empezar a llenar. Perecen por el aliento de Dios, el aliento lo da Cristo, pero el verdadero aliento es el Espíritu Santo, como Cristo en Juan 20 sopló, ¿verdad? Y les dio el Espíritu Santo. Ese es el aliento de vida verdadero, no el hálito de vida, no la respiración, sino el Espíritu Santo. Y por el soplo de su vida son consumidos. Entonces Dios es muy iracundo. No, Dios es justo. Y la palabra ira aquí aparece muchísimas veces, cientos de veces en la Biblia. Y hay que entenderla no como ira, sino como la justicia de Dios. Así hay que entenderlo, porque... Y así hay que explicarlo, porque mucha gente tan solo por ver o leer Dios iracundo o Dios, la ira de Dios, se van a asustar. Lo nuestro es explicarles. Mira, no es ira. Es justicia. Y hablando de la justicia de Dios, no puede haber justicia más sencilla. Dios da a cada uno, según sus obras, da que explicar. Las obras humanas están descalificadas para Dios. Dios, si quieres que esta justicia te dé bien, te pague bien, pues empieza a morir a tus obras. Va a salir la ansiedad, van a salir muchas cosas. Vas a dejar de tener hambre y sed del mundo. Vas a dejar de ir a sacar agua del pozo. No, pero esa mujer samaritana de Juan IV estaba cansada. Había muchas otras mujeres samaritanas en ese tiempo que igual iban al pozo y no estaban cansadas. ¿Por qué llegó con ella? Ella era la elegida. Había muchos endemoniados en Gadara. ¿Por qué fue por ese, precisamente? Había muchos saqueos tramposos. ¿Por qué fue con ese? La elección. Así es, así como fue por nosotros y nos sacó. Nos levantó, nos sanó, perdonándonos las culpas. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente. ¿Quién es el león en la Biblia? El diablo, pero también Cristo. Cristo, el león de Judá. El diablo, el león rugiente. Hay que ver el contexto, vamos a ver. Y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Bueno, espiritualmente, claro, es el diablo y sus huestes de maldad. Los leoncillos podrían ser los diferentes pecados. La soberbia es un leónzote. Yo no le diría al leoncillo. El orgullo. El orgullo. Y bueno, todos estos leoncillos, leonzotes, están comandados por el león rugiente. Ahora, este león rugiente fue herido por el león de Judá. Y lo venció. La victoria la tiene la iglesia. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. No le vamos a sacar contenido a este versículo. El asunto también era a mí oculto. ¿Cuál asunto? Aquí lo que va a tratar el IFAS es de demostrarle a Job que no era inocente, que era culpable y por eso le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Era lo que en realidad le quería decir. Te pasó esto porque no eres justo, no eras justo. Y eso es lo que no aceptaba Job. Y bueno, en parte tenía razón porque no es el ser humano quien te lo tiene que venir a decir. Y lo hemos dicho en el parque. Si un ser humano viene y nos dice eres pecador, por su cuenta decirnos eso, pues no vamos a dar crédito. El caso de los hijos de Dios, sí llegamos con este discurso, pero no llegamos en ese tono. Eres un pecador, sino que somos pecadores. Lo cual es distinto. Y no se ve a estos tres amigos poniéndose realmente en ese lugar, sino que están juzgando desde afuera a uno que está tumbado y caído. Es como comúnmente sucede. Así es. Es muy difícil que veas que tú entiendes un discurso y la veas como otros. Así es. Por eso Cristo dice gloriosas palabras que saquemos la viga de nuestro propio ocu y dejemos de sacar la paja y la viga de los demás. Y estos estaban, pues ahí, en ese punto, viendo la viga de Job y no la suya. La prueba es que salieron reprobados por Dios al final, estos tres amigos, al grado de que Job tuvo que interceder por ellos. Este asunto de este versículo 12 es, a fin de cuentas, la revelación de Cristo. Esta revelación de Cristo no solo incluye saber que Dios es manifestado en carne, se manifestó en carne. Es, antes que nada, saber que somos pecadores. Una vez que ya sabemos que somos pecadores, que estamos destitidos de su gloria y de su gracia, que estamos separados de Dios a causa del pecado, entonces viene y nos muestra la obra de la cruz. En mi experiencia personal, yo primero tuve que saber que era un miserable, culpable, que no era bueno, que no era justo. Pero al mismo tiempo, o poquito tiempo después, casi al mismo tiempo, viene esa noticia de lo alto. Ay, perdón, cuando yo entendí eso, justamente a través de ese libro, se acabó todo, entendí. Dios es el Mesías, el Mesías tiene que ser Dios, si no, no hay Mesías. El Mesías no puede ser un ser humano, simple, como nosotros, miserable, inmortal. No puede ser una persona que haya nacido con pecado, tiene que ser Dios mismo. ¿Cómo? Pues humanizándose en el Hijo. Este asunto, te digo, es la revelación, a fin de cuentas, de la obra de Cristo, también mera oculto. Más mi oído, la fe viene por el oír, ha percibido algo de ello. La fe viene por el oír, ha percibido. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temor, este es temor divino, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu, este es el Espíritu Santo, por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Pero paróse delante de mis ojos un fantasma, él creyó que era un fantasma, es el Espíritu Santo. También los discípulos, cuando estaban en la barca, pensaron que Cristo era un fantasma y no era un fantasma. Cuyo rostro yo no conocí y quedo, oí que decía, será el ser humano más justo que Dios. Será el varón y la varona más limpio que el que lo hizo. Esto es tremenda revelación. Y Dios usó a estos tres para hacerle entender esto a Job, pero él quería que Dios se lo dijera. Dios mandó a estos, pero Job no iba a hacer caso de estos. Que hablaron esto, porque lo que está diciendo, lo dijo por Dios, efectivamente. Seremos más justos que Dios. ¿Nos podremos justificar ante el justo? ¿Seremos limpios? Y acá está, he aquí en sus siervos, no confía. Tenemos mandamiento de no confiar en ningún ser humano, en ningún poder humano. En ningún poder creado. En sí. Cristo es increado. Él es el Todopoderoso. Él es increado y es el creado. Es increíble. He aquí que en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles. ¿En cuáles ángeles? ¿En todos? No, en Satanás y los que él se arrastró. Necedad, prevaricaron. ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuyos cimientos están en el polvo. ¿Y qué serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos. Aquí habla de la fugacidad y la brevedad de nuestras vidas. Como lo vimos en Isaías 40. ¿Qué tengo que decir? Que la flor crece y luego se marchita. Toda carne es como hierba. Y bueno, eso es lo que había que demostrar en la hobby. Eso es lo que Dios nos quiere demostrar a todos. Es tan sencillo. Que somos unos miserables. Malvados. Cuánto más los que habitan en casas de barro. Cuyos cimientos están en el polvo. ¿Verdad? Unos hechos del polvo. Este cuerpo está hecho de polvo y otros elementos. Y que serán quebrantados por la polilla. Bueno, no es por la polilla. Es por Cristo quien quebranta. De la mañana a la tarde son destruidos. Y se pierden para siempre. Pues no. No y sí. Aquí tenemos que ver. Para siempre es en el infierno. No es se mueren. Nadie se muere. No existe la muerte. Solo hay cielo y lago de fuego y azufre. Su hermosura. La hermosura, la gloria, la riqueza, la sabiduría humana. ¿No se pierde con ellos mismos cuando caen? Ahora, la hermosura. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hermosura? ¿Qué es vana? ¿Qué es engañosa? ¿Y para el mundo qué? ¿La hermosura qué es? Uno de los grandes ídolos. Y estamos también, pues, combatiendo contra eso. No solamente la belleza de los seres humanos, sino la belleza inherente al mundo, a la creación. Y también, pues, la supuesta belleza de las doctrinas del mundo, atractivas, muchas de ellas, que embriagan. Así es. Así es. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que hay que adquirir? El temor al bendito salvador. Así es. Es, es verdadera sabiduría. Y es verdadero poder. Y todo lo demás es basura. Haberte leído toda la biblioteca de Alejandría o conocer, ser un políglota. Para Dios eso no es nada. En el mundo podrá valer algo, pero el mundo, vanidad de vanidades y sin Cristo somos nada. Ok.